Manolo Guevara y Zulma Guevara, 45 años de casado, ¿qué tal? ¿Cómo andas Manolo, bien? Bien, bien, por lo menos. ¿Cumpliste 45 años casado? Que aguante, ¿no? 45 años, jo, una guanta machaza. ¿Quién aguantó más, Manolo o Zulma? No sé, no. ¿Los dos? ¿Es lo mismo ahora que hace 45 años? Y no, también aflojón esta cosa. Bueno, ahora según lo que vos me digas en la nota, ¿yo me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Voy a seguir soltero? Claro, no, pero la primera andada es mejor. ¿Es más lindo andar de nuevo o estar casado? Sí, cualquiera de las dos cosas. Es muy importante estar. Pero en esa época que vos empezaste a andar de nuevo, tenés que ir a la casa a pedir la mano de la hija, ¿no? Ah, sí, en ese tiempo, sí. ¿Y cómo te las arreglaste ahí? Eh, bueno, me fui despacito nomás. ¿Y está conseguida el viejo día? Sí. ¿No tenía problema? Eh, me dieron de cenar, yo digo, bueno, si después no me aceptan, me voy. ¿Qué me voy a hacer? ¿Ahí te dieron de cenar el primer día? Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y bueno, ¿y cuando arrancó el matrimonio, arrancaron qué en el campo trabajando? ¿Los dos? Sí, los dos arrancamos trabajando. ¿Un sulqui o no iban al pueblo? Un sulqui, sí, teníamos un sulqui. ¿Y qué, estaban solitos los dos en un puesto? No, no, estábamos en Tinamú. En la estancia de Tinamú empezamos a trabajar los dos. Nos casamos y fuimos a trabajar de matrimonio en Tinamú. ¿Tuvieron la suerte de salir de luna de miedo o fueron derecho a trabajar? No, fuimos derecho a trabajar. ¿Pues en esa época vinieron? No, no, claro, no, aparte muy... ¿Qué vos trabajabas, de mensual? Sí, mensual, sí. ¿Y de ahí a trabajar? A trabajar, sí. ¿Y de ahí nació el primer hijo? Sí, Karina. ¿Y venían en sulqui al pueblo a hacer los mandados y iban de vuelta? Sí, salíamos poco, porque salíamos en el sulqui cada 15 días, un mes, pero como los daban todos ahí, teníamos toda la mercadería, ya nos quedábamos más, viste, porque... ¿Y te tocó alguna vez quedarte en el campo y que vengas un más solo en el sulqui? No, no. ¿Siempre veníamos los dos juntos? No, siempre veníamos los dos juntos. ¿Siempre veníamos juntos ustedes? Sí, siempre. O sea que el amor del día del casamiento a vos sigue igual. Sí, pienso que sí. ¿Cómo pensás que sí? Igual, ¿siempre? ¿Eh? ¿Es igual? No, yo digo que igual, sí. Sí, uno se lo ve muy bien. Bueno, y bueno, después de tantos años han formado una linda familia. Sí, sí. Bueno, hay que ser unos lindos nietos. Y lindos hijos. Y lindos, muy lindos hijos. Hubo como dos etapas en la vida de ustedes, porque primero tuvieron a Karina y Loli, después pasó un tiempo y llegó Karolina. Sí, después de 15 años. ¿Qué? ¿Cómo que te habías cansado y después te recuperaste? ¿Qué pasó, Manuel? No, de improviso fue. ¿Verdad, de improviso? ¿Ya habías cambiado de puesto o fue en el mismo puesto? No, no, estábamos aquí en, como es, en Hombú ya. ¿Cuántos años estuviste ahí en Hombú? Bueno, el matrimonio, porque tuvieron los dos. En Hombú estábamos ya hace 42 años o hace 42 años. ¿Estuvieron con un patrón cuántos años? 30. ¿Con el Izalde? Con el Izalde, sí. 30 años. El chileno y el Izalde. O sea, que llegaron los chicos, mandaron los chicos a la escuela. Sí, todos fueron a la escuela de Hombú. Todos a la escuela de Hombú. Sí, en ese tiempo no había jardín. Después pusieron y fue Karolina el jardín, porque los más grandes... No había jardín. No había jardín todavía. Pero después sí, Karolina. Sí, te habrá tocado trabajar para la escuela y a los dos. Y hacer obras, ¿te acordás cuando hacían las obras? Sí, era tan lindo siempre. Es lindo porque hasta hoy se recuerda todo lo de antes. Y cuando se hace una fiesta armamos todo porque siempre se sigue la tradición. Sí, muy lindo. ¿Se habrán trabajado para la escuela de Hombú ustedes? Sí, para todos los gustados. ¿Varias maestras? Sí, con muchas maestras. ¿Y vos qué escuela fuiste? ¿Fuiste ahí, no? Fui ahí, sí, cuando tenía 11 años. Yo empecé en Deró, porque no había colegio en Cochicó todavía. ¿No estaba en la escuelita de Cochicó? No, no estaba. Me vine ahí y bueno, primero estuve con Melle, iba a la escuela y bueno, hacía algún trabajito livianito. Y me tenían ahí y bueno, después ya venía de Acaballo. El otro, el segundo año yo vine de Acaballo. ¿Y tú no vivías ahí cerca de Cochicó? No. Porque vos cuando estabas de novio que trabajabas en Cochicó, estabas en Cochicó, no. No, no, yo ya había salido de Cochicó. Ah, ¿y por dónde estabas? Estaba en San Anselmo. ¿Y Zulma? Y Zulma ahí en, como es, en Quiniwá. En Quiniwá de Bondona, de la cuadrada. ¡Ah, acá lejos! Sí, sí. Así que tenías que venir de allá, pasar por Guanguelen y te ibas a Quiniwá, a Caballo. Sí, a Caballo. Ah, qué nervio el primer día cuando tuviste que gastar el Caballo en el Palenque, para decirle al viejo día, buenas tardes. Sí. Ah, pero era lindo, qué lindo. ¿Eres lindo? Sí. Y volvías tarde, una vez que noviabas un rato ahí, ¿después volvías tarde a Caballo? Sí, sí, después volvías. Pero venías más rápido que ligero, Miguel. Primero iba despacito, después volvías ya todo el rato. Pero venías contento. Sí. ¿Y a esperar el otro fin de semana o salías cada 15 días? Sí, sí, por ahí cada 15 días. ¿En esa época se usaban las cartas? Claro, sí. ¿No era como ahora que tenés el celular? Las cartas con corazón y perfumito, ¿no? ¿Y te escribías las 1 o fue de la mañana? Sí, sí me escribía. Más cuando estaba, no escribíamos mucho cuando estábamos, yo que estaba en el Servicio Militar. Ah, ¿vos hiciste novio antes del Servicio Militar? Sí, sí, sí me hiciste. ¿Jovencito eras entonces? Sí, tenía, no sé, como... ¿Eras chiquito? Sí, 20 años. 18 años. ¿18 años? Sí. ¿Y anduvieron mucho de novio? Como 5 años. 5 años. O sea que 45 más 5, 50 años que están juntos. Sí. O sea que se conocen bien ya. Sí, pienso que sí. Ya ahora no creo que cambien. Y vos fijate que vos de esa escuela, fueron tus hijos a esa escuela y tu hija dio clase en esa escuela. Sí. En la escuela U. Están dando clase ahora, sí. ¿Están dando clase ahora? Sí. Y un nieto también fue... ¿Y también fue tu nieta? Claro, el nieto... El nieto, el malo. El hijo Loli. El hijo Loli. Claro, cuando Loli estaba ahí en el puesto. Claro. Ha sido un gustazo charlar con ustedes, que lo pasen bien, que sigan cumpliendo 45 años más o no querés, Manuel? Bueno, sí. No sé si vamos a llegar. No, la verdad. Surma se ríe. Sí. Gracias por la amistad que me brindan de hace muchos años. Sí, la verdad que siempre estamos. Y siempre los veo unidos y... Sí. Y más allá que en la pareja por ahí hay algunas diferencias. Porque tiene que haber. Porque así... Ah, sí. Como experiencia es linda la reconciliación, ¿no, Manolo? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Rafael. Bueno, Patricia, ya que te queremos mucho y te apreciamos desde años, años, años y muchos años. Sí. Y que querés mucho a los chicos nuestros y con Carolina que está dando una mano con el canto. Y, bueno, yo fui a la fiesta, a la Escolista de la Cuadrada también. Ah. Primer grado hasta séptimo grado, sexto grado, que terminé ahí. Claro, porque tus padres estaban ahí. Estaba mi papá en Quiniguás ahí, entre la Cuadrada y Quiniguás. Y, bueno, y ahí nos conocimos con Manolo. De vez en cuando nos veíamos. ¿No se veían? Íbamos al cine, de vez en cuando. ¿Lo dejaban él solo o...? Sí, solo yo. Ah, o sea, que tenía confianza el sueño. Sí, que confianza metí. Sí, porque vos eras una persona muy seria. Sí, muy seria. Muy responsable. Sí. ¿No, Manolo? Y calculá si la tengo 45 años. ¿Qué va? 50. ¿Eh? 50 años. 50 años. Es una vida, ¿eh? Más vale que sí. A ver si un gustazo se habla con ustedes. Me alegra que sigan así. Felicitaros por la familia que formaron y la mantienen. Y gracias. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. También porque siempre está haciéndonos una nota, los chicos, en fin, todo. Y bueno, ustedes, cuando yo empecé con la televisión, ustedes me ayudaron mucho. Yo me acuerdo de eso. Cuando fui loco. Mirá las cosas que hemos hecho con Carolina cuando era chiquita. Cuando era Carolina chiquita, sí. Muchas cosas hicimos. Nos gustaría. Mucho que Manolo se prestaba ahí a ver si ya acababa, para hacer los videos. Sí, pero para eso es la amistad que uno tiene. Sí, sí, cierto. Por eso les vengo a hacer la nota, por la amistad que los une. Bueno. Y por eso les hago las preguntas que les hago porque yo sé que lo van a tomar bien. Más vale. Muchísimas gracias. No, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.